va ah mira si este está más está bueno esto ni medirlo es bueno este ni ni medirlo lo bueno es que con estos carretillos ni se siente cuando traen un pescado no se siente cuando se siente cuando agarra el aire al contrario pues está algo gordito que hay va por ahí va Como quiera hay que medirlo No, ese está pequeño Pero fíjate que quieren como colorcito blanco Mira, ahí está uno muerto Yo creo Mira, mira, mira No No, está pequeño No, no, está pequeñito Que no, está bien cabal Porque como esto es en el aire Pescan a carnada Cuando vienen jalando así Está pequeñito, como de 8 ¿O andas una cuerda ahí vos? Sí, ando Pues metelas ahí para no ir hasta allá abajo A traerla Porque hasta allá la tengo ¿Hasta dónde la tenés? Allá Pero pequeño, mira Sí Mira, este está pequeñito Esto no Yo creo que salen de ahí Del zacate Aquí yo traigo otro zacate Cuando trae el zacate no te siguen No, igualmente que coma Entonces acá tal El pescado Y en solo trago Y que me voltó No te digo que de ahí venía Allá Mira Es el pad, ¿no? Ajá Pero te digo que está en el zacate Y me Oye si cayó arriba el zacate Mira abajo ¿Cómo anda? Mira una crappy Mira ¿Es una crappy? Sí ¿Es una crappy? No, está muy chiquita ¿Es una crappy? 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 De 10 para arriba No, son de 10 Son de 10 Mira Allá como arriba Mira también Que andan brincando Eso es de 10 para arriba También la crappy Yo estaba en el coca de aquí Que estaba en el coca de aquí Que estaba en el coca de aquí Mira 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 allá Ahorita Si tiré unos tiros allí No picó ni uno Yo creo que movieron Yo creo que movieron Fíjate Ahí está otro Una máquina Otro pequeño Tira el lente Tira el lente Para la esquina A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Espérate Va a ser liberado Tan pequeño Este es tan poco Las da Tiene 8 No 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 las da Ahí viene otro Ahí se fue Mira Es lo que te digo El anzuelito Muy pequeño No Este no tiene espina Mira 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 No Pequeño Lo que pasa es que Viene por encima No Está pequeño Está pequeñito Te digo Te digo Que muchas veces Zafan por el anzuelito Mira Ahí Por la esquina Mira Sí Sí Es que están por aquí Va Por ahí Va De voladita Y esta grande Va Sí Y esta grande Va